Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una con que es... Bueno, esperemos que termine de gritar nuestro compañero Estamos en una con que es Liga de Norteamérica Esta vez voy con Ratatosk de jungla Y es porque los demás estaban baneados Estaban baneados Susano, estaban baneados Aokwan Estaban hasta baneados Croquetor Y era First Pick y dejaron esto Entonces, pues de los mejores picks que hay en este momento Para jugar OP Entonces vamos a intentar hacer una partidita buena con este dios Vamos a hacer esto de blue Y creo que voy directamente a medio A ver si podemos hacer la micam de derecha rapidito Vamos a ver Hay que farmear primero Uff, estuvo bien ahí A ver si... Ahí deben estar haciendo... Ok Oh my god ¿Y eso qué es? Changi jungla, ok No, 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 no Mucho estuvo muy extraño La verdad no Ni lo había... Ni me había dado cuenta que había vivido una Changi Y mucho menos jungla A ver si podemos comparar esto Oh my god Oh my god Estuvo muy bien Todo muy bien Está un poco desesperada la Nid Vamos a mutearla desde ya para que no nos genera malestar. Uy no, pero ahí está. Ahí la podemos agarrar por acá. Uff, ya escuro mucho. Uy me fui. Vamos a salir de acá simplemente. Oh my god. Me siento... Me siento... poder. Ahí si nos extendimos de más. Vamos a darle un poquito de volumen a Might. Y llama de nuevo. Ok. No es necesario eso, pero... Ahí está. Yandy ya en nivel 6. 2-2 va. Bueno, tengo que tener un poco más de cuidado. Uh. ¿Unda? Uh. Uh. Retira en el lugar donde lo he buscado. Enemismo fallo de derecho. Enemes fallo.... Enemes en el dungle! En mi camino. Tampoco que tenia mana guanyu, eso es de nosotros, a no ser que venga anus. Oh my god. I don't know how to do it. A pushar aca medio, a ver si aca empezamos a hacer yutun ya. Me han preguntado que por que no le hacía botas a la rata y es que la rata no tiene para hacerle botas, sino que la bayuta encilla le da la movement speed y no las puedes comprar. Y saber. A ver, vamos a gankear medio. A ver, vamos a ganar medio. Vamos a ver si me puedo curar en la jungla. A ver, vamos a ganar. No tiene mucho mana esta Chang'e. A ver, vamos a ganar medio. A ver, vamos a ganar medio. A ver, vamos a ganar medio. Vamos a ganar medio. A ver, vamos a ganar medio. Gol bastante rápido A ver si están estas maincamps Me quisiera comprar esto pero... Me lo voy a comprar A ver y que mas puedo comprar Teleport Pero voy a comprar esto Teleport Ahorita mismo no ya Ya no puedo hacer mucho si hago teleport Un poco como los que viene siendo La vagina irritada Eso de... DNA o que? Oh my god, te estan pegando una debida Mala mia Oh my god Oh my god Oh my god Ahí está Ahí está No hay dos 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 Te lo mataron Te lo tumban ahí ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será que puedo tirar esto acá? ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, no sé, este match está bastante complicadito, aunque bueno pues, dentro de lo que acabamos ganando, pero solo le llamamos 2k Creo que esto no es tan buena idea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es muy magical? ¡A mi camino! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Estoy en el camino! ¡No, no! ¡Estoy en el camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga este adulto peleando con ellos hard, por eso es que los motivé desde el principio vamos a ver, ay lol ¿Lol no va a jugar más el cabra acá o que? Gracias. ¡Adiós! 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 ¿Qué es el nombre de la llave de la llave? ¡Adiós! 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 Vamos a terminar ya esto. El Silver Talisman. Digo, el Bulwar. ¿Qué es el Silver Talisman? Esto, el Tier 2 de Bulwar. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay ganas! ¡Ah! Uy, el Stag de Vida Alguien tiene acá pestilencia, oh my god, me va a tocar compramela a mi, fuck, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay por Dios! ¡Mira la nit, weón! ¡Oh my god! ¡Un enemigo ha sido salvado! Ok, bueno, ya fue. ¡Maldita ridícula Sanid, weón! ¡Qué asco! ¡Qué asquerosidad! ¡No, weón! ¿Qué es esto? ¡Ah, es que vale mierda! Lo que ella está haciendo así es que vale puta mierda. ¡Maldita! A ver, te da un básico, pues. Sobre un beso. ¡Nos vemos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! Que asco weón Imposible Por más que esté Super bien esté Dios, imposible GG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo comparten con sus amigos y con toda su familia Y pues nada, me disculpan si estuve muy calladito Pero estaba un poco concentrado Muchas gracias por ver el video Y nos vemos después Nunca... no siempre se gana Hasta luego, se cuidan ¡Suscríbete al canal!